La firma italiana presenta un nuevo contrincante en el panorama de subdeportivos con un diseño decidido y moderno, con propulsiones híbridas y eléctricas y un completo equipamiento. Acompáñanos a descubrir todos los detalles del nuevo Alfa Romeo Milano 2025. Más compacto que el Tonale, el nuevo Milano devuelve la deportividad de Alfa Romeo al segmento más grande del mercado europeo. El centro style de Alfa Romeo redefine los cánones del diseño en el segmento, buscando el equilibrio perfecto entre la belleza funcional y una herencia sin igual, lo que lo convierte en el epítome del estilo italiano en el campo de la automoción. El nuevo Milano tiene unas dimensiones compactas de 4,17 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,50 metros de alto, que abarcan la singularidad del diseño original y moderno made in Italia típico de la marca, expresado en el equilibrio de las proporciones, la pureza de las líneas y la atención a la calidad de las superficies. Los estilistas de Alfa Romeo han modelado esta piel con cuidado artesanal en las partes mecánicas, despegándose por completo de los conceptos de fría racionalidad en boga de la clase, para dar vida a un diseño sinuoso y emocionante que llama la atención a primera vista. Esto crea una conexión emocional genuina entre el conductor y el automóvil, llegando incluso a provocar un fuerte deseo de acariciarlo. Las proporciones se establecen con rasgos estilísticos relacionados con la tradición, como los voladizos limitados, los pasos de rueda musculosos y la icónica cola truncada, una referencia al legendario Giulia TZ. La simplicidad del estilo italiano, especialmente el de Alfa Romeo, esconde uno de los procesos creativos más complejos de la industria, el diseño de automóviles. Alfa Romeo Milano cuenta con una fuerte identidad compuesta por un número limitado de características que incluyen el legendario escudo en las variantes Leyenda y Progreso, quizás la firma más famosa y reconocible en el mundo del automóvil. A su poderosa personalidad contribuye el atribuido aspecto del frontal con faros full LED Matrix adaptativos 3x3. Por último, el estilo Alfa Romeo se caracteriza por la calidad de las superficies, que crean reflejos ricos y armoniosos a través de distintos contrastes volumétricos. El deportivo interior está orientado al conductor para una experiencia de conducción auténtica y atractiva. La inspiración de deportividad pura se puede encontrar en el habitáculo del automóvil, donde las características más destacadas son la atención italiana a cada detalle. El uso de los mejores materiales y la colocación de todos los controles al alcance del conductor, como lo demuestra el volante compacto para adaptarse a todos los estilos de conducción, es una muestra más de su cuidado diseño deportivo. Sobre todo, el panel de instrumentos y su histórico diseño de telescopio crean esa conexión visual directa y te persuaden para que envuelvas tus manos alrededor del volante. En el centro del cuadro de instrumentos, la característica más destacada es una pantalla TFT de 10,25 pulgadas totalmente digital, para acceder a los datos del coche y a los ajustes de las tecnologías de conducción. En el centro del salpicadero y orientado hacia el conductor se encuentra un sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, desarrollado para trabajar con widget, y que pueden personalizarse mediante arrastrar y soltar para crear tu propia página de inicio. Para embellecer aún más el interior, las salidas de aire acondicionado tienen forma de cuadrifoglio, trébol de cuatro hojas, el símbolo por excelencia de la deportividad de Alfa Romeo. Por último, para llamar la atención y dar la bienvenida al conductor, los asientos deportivos Abelt cuentan con un respaldo envolvente, que combina una alta resistencia mecánica, una ergonomía perfecta y una ligereza estructural. A pesar de su tamaño compacto, cuenta con el maletero más grande de su clase como vehículo eléctrico, con una capacidad de carga de hasta 400 litros con manos libres. El nuevo Alfa Romeo Milano presenta una estrategia de gama que facilita aún más la configuración del cliente. Milano se ofrece con cuatro sistemas de propulsión. Híbrida de 136 CV, Q4 híbrida de 136 CV con tracción total, eléctrica de 156 CV y eléctrica veloce de 240 CV. Contará con tres packs que completan la oferta. Tecno para las mejores especificaciones en términos de seguridad, tecnología y funcionalidad, como conducción autónoma de nivel 2, portón trasero eléctrico, manos libres, luces LED Matrix y navegación conectada con asistente virtual. Premium, para lo mejor en comodidad y exclusividad, cortesía del interior de mezcla de vinilo y tela, asiento del conductor operado eléctricamente con función de masaje, iluminación ambiental interior y pedales y placa de aluminio. Y por último Sport, que por definición ofrece lo mejor en deportividad con asientos sabelt, tapicería de alcántara y características exteriores deportivas. La batería de 54 kWh de los modelos totalmente eléctricos ofrece una alta densidad energética y una muy buena relación entre la energía nominal y la utilizable. En concreto, en la versión de 156 caballos, el paquete de baterías de iones de litio proporciona 410 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP o 590 kilómetros en el ciclo urbano. La carga del nuevo Milano es muy sencilla. En las estaciones de carga rápida de corriente continua de 100 kilovatios se tarda menos de 30 minutos en cargar las baterías del 10 al 80%. Milano híbrida ofrece dos soluciones con tracción delantera o tracción total Q4, una primicia en el segmento premium que estará disponible en una etapa posterior. Este avanzado sistema híbrido ofrecerá una experiencia de conducción suave para moverse por la ciudad en modo eléctrico más del 50% del tiempo, garantizando la conducción eléctrica no solo durante las maniobras de estacionamiento o a baja velocidad, sino también fuera de la ciudad con una carga limitada de hasta 150 kilómetros por hora. Ya están abiertos los pedidos para la versión de lanzamiento de gama alta Milano Especiale, disponible con motores híbrida de 136 caballos y eléctrica de 156 caballos. Milano Especiale, limitado exclusivamente a la edición de lanzamiento, sintetiza deportividad, tecnología y confort en una configuración única, que incluye una selección específica de las mejores especificaciones que se ofrecen en la gama. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Alfa Romeo Milano 2025 seguro que conquistará a muchos amantes de la deportividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!